Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar y abrazar Qué lástima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que por internet Solamente podamos chatear Qué lástima Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa Está caminando discreto Solo por el bulevar Con su fusca bajo la huanga Va dispuesto a robar Lo respetan y le temen Va saliendo del penal Disfrutando de placeres Y en el bolsi un puñal Sin pensar disparará Trae una en cada mano Pero el karma llegará Tarde que temprano Le dicen el asesino El criminal allá por el barrio Otros le dicen padrino Se robará Será bien necesario Oye angelitos Y que dejen quieto al mundo Porque vamos a acabar en bolas de fuego En bolas de fuego En crema La música de barrio Colombiana Con sabor al mundo entero Viva México Como la tanda carnal Sonora dinamita Toma suave Sabe bien suave Sabe bien suave Sabe bien suave 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 Sabe bien suave Sabe bien suave Sabe bien suave Yo sé que a ti te gusta bailar Papi Bien apretadito Te mueves calcioso y al compás Mira y bien pegadito Yo sé que a ti te gusta bailar Papi Bien apretadito Te mueves calcioso y al compás Mira y bien pegadito Un paso aquí Y el otro allá Ay que rico mi amor Que bueno está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Siempre está Yo quiero que me lleves otra vez Papi A bailar contigo Yo quiero que me lleves otra vez Papi A bailar contigo Diciéndome palabritas de amor Mira aquí en el oído Diciéndome palabritas de amor Mira aquí en el oído Un beso aquí Y el otro acá Ay que rica la cumbia Bueno está Y es que me gusta Tu bailao Muy suavecito Siempre está Un beso aquí Y el otro allá Ay que rica la cumbia Bueno está Y es que me gusta Tu bailao Muy suavecito Siempre está Siempre está Siempre está Rico Ese es el ritmo La sonora dinamita Y su compa Laza Somos el Que mi novia Si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y con el enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar Todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando Se baila cumbia Se me suelta Y se aparta Se agarra su pollera Y al mediar su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame Sígueme Acosame Que la cumbia Sabrosita Se la baila Suelta Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame Sígueme Acosame Que la cumbia Sabrosita Se la baila Suelta Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Rrrr 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 Los caminos de la vida Son como yo pensaba Rrrr 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 Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarnos Difíciles de caminarnos Rrrr 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 Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente, el abrazo que me estuvo, que me suena. Baila como Juana la Cubana, mi paso para adelante, mi paso para estar pero con ganas. Baila como Juana la Cubana, el abrazo y con el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Baila como Juana la Cubana, que te baila la pana, de todas las seis de la mañana. Baila como Juana la Cubana. Baila como Juana la Cubana. ¡Gracias por ver! 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 Como dice, ¡que se escuche el ruido! ¡Vamos con su respeto en la campana! ¡Ten su pilla y su rosa no vota! ¡Yes! 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 ¡Ore, ore, 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 ooo! ¡Ya! Sonitero, sonitero, sonitero nacional Sonitero nacional, salario con compas Salido del barrio, margenato, pincel Sonitero nacional, salario con compas Salido del barrio, tu te caes Tu te caes, tu te caes, mexican Hey you, la cadencia buena Sobre melodía sueña Bella Como gira y duela Mientras A que se menea A que se menea Tu acción es extrema Tome en cuenta, tome en cuenta, tome en cuenta Mansión en el ley Cuando me llaman pa' pedir Se oye con delay Tome en cuenta, tome en cuenta, tome en cuenta Tome en cuenta, tome en cuenta, tome en cuenta Tome en cuenta, tome en cuenta, tome en cuenta Tome en cuenta, tome en cuenta Tome en cuenta, tome en cuenta, tome en cuenta Yo estoy avisando que mi mensaje está retumbando Con la barrera voy destrozando Mi reggaeton lo está confirmando Y te canto un hit Me he ido para ti, este bico sí con Mr. Funky Te estoy echando un don cuando subo al ring Porque mi estrenador es Jesús el King Es el otro man Son muchos los que vienen, son muchos los que van Pero ya lo verán, de los que ahora están Yo sobreviviré y otros morirán Vengo indestructible Buscando la corona, incorruptible Regreso con mi ritmo mortal y terrible Descomunal, libre y alto calibre Calla, en el campo de batalla Enemigo ya no me das la talla Cuando se trata de la guerra Soy más que vencedor Calla, en el campo de batalla Enemigo ya no me das la talla Cuando se trata de la guerra Soy más que vencedor